Ahora sí, sigamos adentrándonos aquí en las favelas y con el desmadre de estos putos villanos ¿Cuáles villanos? Serían los putos enemigos narcotraficantes ¿Ya todos están dando cuenta? Puta madre ¿Qué no vas a estar esperando los disparos? ¿Ahí están enemigos? Pensé que no No lo puedo subir Voy a ir los deje vivos, ¿verdad? Vámonos ¿Quién corre? ¿Quién corre? Olhe, estás ativa No levanto, porra No es nada, no Eso es todo, no esfermente amarillo ¡Ay! Cambio de puta Adonado Vida ¿ Selbst contigo Ah Puta No, me voy a tener que apuntar con... Ah, este hombre trae una escopeta, doble cañón, me mete un... me mata Hijo de perra Con cuidado ¿Vale? A ver... Chingar a su madre, puto También Surprise Malditos Que perra Me la quiso hacer, eh Tengo que ir con cuidado Ay, hijo de perra No me pegó Ah, maldito Nada más están esperando a quematonte Para dispararme Por sorpresa cada rato No me gusta 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 Ahí está, toma Es lo que me caga eso Están en un punto Váñense a la mierda No sé sin cabronarme o mandar el puto control Rápido 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 Qué puto gordo Cuánto aguanta Rápido 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 No sé si la tirará, rapaziada No se tirate la tirató, rapaziada No se tirate la tirató, rapaziada El punto se me desaparece de la noda Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Caralho! Sobre a foto Me ajuda Seu papel do chão Revolucionou dale chingadas armadas de perro mierda corta distancia son odiosos son odiosos son odiosos masos told me about this stuff oxidado they called it rust packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene cheaper stronger and deadlier than crack easily marketed to the poor and desperate all in all a fine honorable way to earn a living i i i i i i i i ¡Ah! 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 Cibaretes... ¡Ah! 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 No podía encontrar cualquier clue en este lugar, así que decidí hacer mi parte para el negocio de la droga. ¡Ah! ¡Apabéns! ¡Apabéns! ¡Por instruction seывает! ¡Sen 실ese spelletir! ¡Apabéns! ¡Se averiguero Jet Proposado! Una que no me gusta es de que de vez se te quita la mira, vean Le va a matar No hay nada Que tanta seguridad, tenía que ser el palo de Serrano Desde que estaba en el periódico, pensaba que no me quedaría si me quedaría y agradecería a él por su hospitalidad ¡Hasta la mierda! No era como él no estaba esperando ¡Vamos aquí! 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 ¡Vamos ¿En serio? ¡Joder de perra! 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 Yo solo entendí un poco, pero las cosas no estaban bien. No estaba esperando tantos goos armados, pero no había de vuelta. Solo tendría que actuar más difícil de lo que me sentía. ¡Para las armas! ¡Para las chicas! No uno necesita morir. ¡Toma el culo, soy gringo de mierda! ¡Vamos a matar siempre! ¡No te maté! ¡Vamos a matar! ¡Vad, dame! ¡Vad, dame! ¡Vad, dame! ¡Ay, dame! ¡Vad, dame! ¡No te maté! ¡Vad, dame! ¡Vad, dame! ¡Vad, dame! Aquí estaba, nuevo, de todo el cielo a la vez. me standing over another dead girl I had been trying to protect we'd only been married a short time by now she'd been dead longer than I knew her I still hadn't really forgiven myself for the Mona business but I knew that was just grief the insanity that comes with losing the life you had built Michelle I missed her with every part of my being I hated the world for not killing me with her and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl but I knew I had to leave town excuse me Max Payne somehow I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery If I could get back to Passos we'd be in a slightly better position to handle this situation on dunker puta madre I was the reason Passos was here splitting without him would be beneath even an asshole like me don't worry y'all keepin' busy bro come here I knew I shouldn't have gone there and that Passos might have to pay the price for my sentimentality sorry I just had to say goodbye you okay? I will be once we get out of here I get the feeling those weren't the only guys DeMarco sent after you got that feeling too haha I started to wonder if my luck was about to run out what I realized it had a long time ago that's why I was here there he is the money's mine that's if there's anything left to identify the bodies with you good? yeah I'm okay ¡Ah! ¡Puede! ¡Es tu momento! ¡Es tu momento! ¡No puedo salir de aquí! ¡Cómo responde bien si se te hagan a mis pies! ¡A la vez! ¡No puedo esperar a que te maten, ¡as tu aso! A ver, a ver esta arma Uy, está desmadrado, ahora danza granadas Falta uno, falta uno No tengo arma Espera, te dejan agarrarnos Creo que ellos ayudaron con la dificultad A la puerta Ven aquí, ¡Vamos! ¿Cómo se haces? Heard de la cosa? $100,000 ¿Todo por que se viera? ¿No? No, no, no. No. No, no. Ya, 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 ya. ¿Y qué? DeMarco, se ha acercado un armónico a este trabajo o he put a high enough bounty on our heads to attract every contract buying scumbag on the eastern seaboard yeah yeah but how are we gonna know who whacked him huh i got hollow points yeah look we all got hollow points look we'll split the bounty nice and even all right all right fair that's all i look at the fucking social street fool and they'd work up here we'll work it out together okay look cuz i'm not giving no handouts i'm not giving no handouts not asking for a handout we're out here working whatever whatever shut up whatever there he is all right just look just look Joe Joe oh man hey this ain't my first dance with the devil we're gone oh no right off Ay, no me jodan No va a tener esa pistola No se ve, no se ve Es un hit, es como un latino o algo No hay el otro No hay el otro No hay el otro No hay el otro Puta madre, puta escopeta, esta de la mierda Yo tengo alguien, creo que es el hit, ese Max Payne El otro chico podría estar aquí también, ¿dónde estás? Over by that circular thing, el hit, he es como latino o algo ¿Qué hit? Payne and the other one, hold on to it No, pues así sí ¿Qué mierda? ¿Con qué me estás disparando? ¿Esto es lo que querías? Ándale, puto No tengo razón para mantener a Pasos vivo, a quien pensaba que él era Casi no tengo munición Ah, caray No hay ninguna pieza dorada No ¿Qué es esa lentitud de mierda? Ah, painkillers, meaning Something for the cold Ok, man, just be cool, ok, be cool Don't tell me it's cool You Max Payne? ¿Qué? Very fucking funny Whatever You're Max Payne I thought he was fucking Max Payne Confusing, huh? Hey, you make one more move And this guy, whoever the fuck he is, is gonna get fucking dead Look, man Give yourself up And the marker might have a change of conscience, huh? I'll grant you one last reprievement Ain't no reprievement Gonna be found otherwise I don't even know who he is Jump should be dead already No, de milagro no me fallé You all right? Hey, thanks, bro Hey, thanks, bro Shingara su madre puto ¿Come mu** de lejos así me dan? ¡Songar a su madre! ¿Cuántos no cuentan? ¿Qué? ¿Qué putas madre? ¿Cómo? Madre de puto ¡Púdrete! ¡Púdrete! Creo que esta madre llega más lejos Sí, no mames, es increíble que una pistola llegue más lejos que la metralleta ¡Songar a su madre! ¡Songar a su madre! ¡Abrele, cabrón! ¡Holy shit! What the hell is going on here? ¡Don't worry about it! Just get out of here, okay? ¡Sounds like a fucking war is going on! ¡Calm down! Some poor bastard quite literally on the graveyard shift Must have been wondering why there were suddenly more bodies above ground than below And here at theihat ¡Sniper! ¡Shit! All I can hope for is that he didn't even hear the shot that killed him Get down! A shot came from the top of the mausoleum Up in the tower This is the only way through If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess Asshole ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al niño! 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 ¿Dónde vas? ¡Suscríbete al niño! 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 ¡Suscríbete al niño!